Eres Lava Carrillo, director de la preparatoria federal de Sala Carreras. Y primero comenzamos con esta edición. Claro, estuvimos el lunes pasado instrucciones de la dirección general del bachillerato en el marco de estrategia en el aula, prevención de adicciones, conmemorar la celebración del Día Mundial sin Tabaco, que fue por supuesto el día de ayer, 31 de mayo, sin embargo durante esta semana tenemos la instrucción de llevar a cabo un despliegue de información que justamente colabore y coadyuve a que se disemine la importancia de no consumir tabaco, sobre todo cuestiones que tienen que ver con flagelos sociales y económicos que inciden en el consumo de tabaco. Es un tema ampliamente discutido y el día de hoy obviamente nos tuvimos una conferencia por parte de la Jurisdicción de Salud de Tijuana, a quien le agradecemos por supuesto que haya atendido la invitación y sobre todo vimos la implicación que tiene el hecho de dejar de consumir tabaco en la esperanza de vida. Entendemos que trágicamente son 10 años más a comparación de una persona no fumadora con fumadora y pues bueno, esperemos que ese impacto se genere con el alumnado y con madres y padres de familia. Desafortunadamente tuvimos poca presencia de madres y padres y un grupo reducido de alumnos y alumnos, pero esperemos que la información se pueda diseminar y el próximo año llevarlo a cabo de manera masiva. ¿Qué tal han detectado ustedes en la preparación del consumo de tabaco? Últimamente hemos detectado que más que el tabaco es el tema de los bafeadores. Hemos tenido algunas denuncias por parte de los padres de familia en donde obviamente se sienten incómodos con esa situación y creemos que sí es cierto el tabaco ha afectado, pero tenemos un incremento en los alumnos en los bafeadores y justamente se puso el dedo en la llaga al final de la presentación porque también tiene sus riesgos, al igual que el tabaquismo y es importante que lo entendamos en su justa dimensión. Digamos que el tema del tabaco ha ido migrando con las nuevas generaciones al tema de los bafeadores, entonces tendríamos que generar mayor conciencia a propósito del día mundial sin tabaco. ¿Qué es cuanto más ha aumentado? ¿Qué es lo que ha pasado allá? De momento no tendríamos una cifra exacta, pero sí le podríamos indicar que tenemos más reportes específicamente de bafeadores alrededor de la escuela, inclusive ventas, no específicamente en toda la comunidad de Tijuana y eso nos preocupa porque tenemos que estar alerta en términos de seguridad escolar en toda la ciudad. ¿Esto va a dictar un primer clima de los otros estudiantes de la JEPA? Sobre todo de tercero o cuarto semestre en adelante. En primero y segundo no hemos tenido grandes incidencias, pero conforme se acercan al egreso, hay una correlación entre la edad y el uso de los marcadores. Es lo que hemos encontrado hasta el momento. ¿Se toman medidas para prevenirlo? No sé si, bueno, ¿se tiene prohibido el uso de cada uso de la institución o ingresar con ese tipo de proyecto? Claro que sí. Sin embargo, también decir que la Secretaría de Educación Media Superior, encabezada por Noroble Balcaba Gámez, por supuesto que está emprendiendo acciones decididas. Estamos hablando que en la elección de cuatro, prioritario del gobierno federal, se establece que se tiene que cuidar la salud sociomocional del descuidatado para que se puedan generar ciudadanos felices y productivos. Y en ese sentido, lo que se está llevando a cabo este año es una amplia conscientización. Sabemos que es un primer paso porque, obviamente, si queremos alumnos felices, productivos, que sean plenos, pues evidentemente tienen que contar con salud física y emocional. Entonces, lo que estamos buscando, primero, es durante el término de ese ciclo escolar, es generar esa conciencia. Trabajamos con los docentes de actividades preescolares, pero por supuesto que de cara al nuevo ciclo escolar, se tendría que diseminar esta información en absolutamente todas las asignaturas, porque es un tema que no nada más corresponde a un grupo de profesores, sino en realidad a toda la comunidad educativa. ¿Puedo buscar a mi lugar de no solo hablar del tema de trabajo, tal vez pláticas especializadas en los docentes de actividades? Claro, eso es justamente lo que esperamos. Estamos por concluir el semestre B del ciclo escolar 22-23. Estamos llevando a cabo la planeación justamente del plan de mejora continua para incluir esas temáticas, para que no sea nada más un tema del 31 de mayo o alguna conmemoración en particular, sino más bien que sea de manera transversal a lo largo del ciclo escolar. Porque el decir que solamente estamos haciendo algún día sería por cumplir y no es lo que queremos. Queremos que se genere una conciencia y una transformación social que debe darse durante todo un ciclo escolar y no un día profundo. ¿Ese reporte que les han llegado por muchos mapeadores alrededor de la escuela? ¿Quién nos emite? ¿Son padres de familia? ¿Son alumnos de alumnos? Tenemos reportes de padres, madres de familia y de alumnos también. Muchos de ellos son anónimos, por supuesto que están comprometidos con el tema y quieren obviamente resguardar su identidad, pero sí hemos recibido información muy valiosa por parte de ellos que nos han permitido luchar y combatir con el tema de los mapeadores y en ocasiones eso nos permite ir focalizando un poquito más las campañas. Digamos que tenemos una matrícula de alrededor de 5.000 alumnos, pero si ya identificamos cuál es el semestre, cuáles son los grupos que pudieran ser más vulnerables, entonces eso nos permite acercarnos más directamente a ellos. Entonces creemos que las prácticas masivas pueden ser efectivas, pero más cuando es una relación de uno a uno o grupos reducidos de 25 a 50 alumnos. ¿Una cifra estimada de la cantidad de reportes que han recibido en la colombia? Aproximadamente 20 tenemos en el expediente reportes, incidencias de que yo vi, yo escuché, son menores, pero a comparación del semestre pasado incrementaron. ¿Y cuáles fueron los casos? El semestre pasado, no tengo el dato precisamente, me parece que fueron de 8 a 10. ¿Se ha detectado venta a los mismos estudiantes? Eso no lo hemos detectado, venta al interior del plantel, eso no pareciera no ser un problema, sino más bien a las afueras y sobre todo pues estamos al pendiente de lo que sucede en el entorno y eso ocurre a través de la comunicación con la policía. Yo no tengo, ya está por finalizar las solicitudes y ya estamos en procesos de sangres y niñas, ¿se puede comentar un poquito cómo va? ¿Cómo tiene las solicitudes de las más necesitadas? Claro que sí, de hecho tuvimos alrededor de 2.300 a 2.400 solicitudes y de eso ya estamos en el paso 7 que es la emisión de resultados. La emisión de resultados se va a llevar a cabo el día lunes 26 de junio a más tardar. Tenemos previsto hacerlo el domingo o el sábado con autorización por supuesto del sistema educativo estatal, se van a conformar 34 grupos, 17 en el torno matritino, 17 en el despertino y pues evidentemente tendremos alumnos que no podrán estudiar con nosotros, si decirles que se tendrían que acercar directamente al sistema educativo estatal, no vamos a manejar ninguna lista de espera y los resultados son inapelables. Desafortunadamente la dinámica del plantel no nos permite incrementar la matrícula, ya estamos en el tope de alumnos que podemos aceptar y también agregando el hecho de que empieza la nueva escuela mexicana, pues evidentemente no podemos bajo ninguna circunstancia hacer un incremento en la matrícula, entonces sí decirles a los alumnos que es una realidad que no podemos acceder a todos, el hecho de que no tengan un lugar en la preparatoria tendrían que acudir directamente al sistema educativo estatal y los conmino a que lo hagan lo más pronto posible, tan pronto como se liberan los resultados, el tiempo que tendrían que invertir no es en la institución educativa, sino más bien en el sistema educativo estatal porque allá habrá muchas filas en donde se buscará espacio para la población que no tiene un lugar en esa escuela. ¿De cuánto es la matrícula de nuevo ingreso? Alrededor de 1.500 alumnos. También hay un mencionado previamente los recortes presupuestarios, ¿no sé si esto les va a contar el hecho de que se maten no solo con matrícula o...? No, en materia de recortes presupuestarios no tenemos una institución con la matrícula, la matrícula es históricamente la que hemos visto. ¿Y la recortes presupuestarios o el 50%? No, no 50%, diría como un 30, entre 30 y 40% del estado. En el caso de los egresos, ¿cómo van ahorita si ya la expedición de fichas, por así decirlo, para los que van a ir? Bueno, la semana pasada se tuvo, por supuesto, el examen en la Universidad de Otro Baja, California. La mayoría de nuestros estudiantes desean ingresar a la máxima casa de estudios del estado. De momento, no tenemos una cifra en particular de cuántos alumnos se van a ir a qué universidades, pero sí ya estamos llevando a cabo una exploración en el seguimiento de egresados de hacia dónde van, ¿no? Pero sí tendremos que decir que la semana pasada que hubo el examen tuvimos un gran ausentismo del estudiantado y justamente obedecía a eso, ¿no? Por supuesto, se justificaron las inesistencias para poder acompañarlos en su proceso de egresía. ¿Sí se está viendo ese salto de preparatoria de la Universidad de la mayoría de los estudiantes? De hecho, en la preparatoria de Lázaro Cárdenas, la mayoría quiere continuar sus estudios universitarios. No es el caso de otras instituciones de educación media superior, pero en nuestro caso prácticamente al ser una modalidad esporalizada, la mayoría quiere continuar sus estudios universitarios. Se ofrece un componente de formación para el trabajo, pero no es en sí una carrera técnica, sino nada más es una formación que les permite un avance para la vida, pero en realidad muchos de ellos ya quisieran ir a lo mismo. ¿Hace años sacando tantos jóvenes desde la Europa en algún área en especial? Bueno, tenemos mucha demanda en el área de asistencia de la salud y últimamente en pláticas con el servicio de orientación educativa tenemos un boom en diseño gráfico. Entonces, pareciera que después de la pandemia se exageró un poquito el tema de la creatividad entre el alumnado y eso justamente se está reflejando en la elección de la capacitación. Los alumnos en segundo semestre eligen el componente de formación para el trabajo, se ejecutan cuatro propuestas de acuerdo a la capacidad que se tiene, se coloca en alguna de esas cuatro, pero sí hemos visto una diferencia importante con respecto a años anteriores en diseño. Es decir, alrededor de 100 alumnos más a comparación de años pasados se están procurando por diseño gráfico. Muchas gracias. Muchas gracias.